¡Oye, levántate, amigo! ¡Tenemos que comenzar la supervivencia! ¿Para qué? ¿Qué? ¿Qué ha pasado? ¿Por qué nos has traído hasta aquí, Tony? No he sido yo. ¿Y entonces quién ha sido? No sé. Yo solo me levanté aquí, miré hacia el otro lado y vi a las chicas. ¿Para qué? ¿Alguien tiene un catalejo? Sí, toma. ¡Madre mía! ¿Pero qué está pasando? ¿Por qué están allí las chicas? ¡Madre mía! ¡Hay algo volando hacia nosotros! ¡Ay, Tony! ¡No nos asustes! ¡Eso! ¡Que no somos estúpidos! ¡Espera un momento! ¿Qué? ¿Eso es lo que estaba volando? Perdona, no te entendemos. Solo español, por favor. No entiendo nada, chicos. ¿Qué está pasando? ¿Y qué tiene en la mano? Hola, ¿ahora me entiendes? Sí, espera. ¿Cómo es que de repente puedes hablarme? Estoy usando un traductor. Eso tiene sentido. ¡Guau! ¡Tu máquina es tan futurista! Sí, pero os he capturado. ¡Madre mía! ¡Espera! ¡Arestor que nos ha traído aquí! Sí, he sido yo. ¿Y eso? ¿Por qué? Sí, sí. ¿Por qué solo dices sí? Sí, 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 sí. Oye, creo que se te ha estropeado el traductor. Sí, sí. Hola, ¿ahora me entiendes? Ah, sí. Eso es lo que antes dijiste. Tu traductor está como roto. Lo siento. Se me olvidó instalar la nueva actualización. Ah, vale. ¿Pero por qué nos capturaste? Os traje aquí para competir con las chicas. ¿Qué? ¿Competir con las chicas? Quiero ver qué género es mejor en Minecraft. ¿Por qué nos estás poniendo a prueba? Porque sois los elegidos. Oh, pero no nos gusta que nos separen de nuestras amigas. Eso no es buena onda. ¡Comenzaremos en nada! ¡Oh, qué mal, chicos! Pero igualmente creo que podemos ganar a las chicas. Sí, yo también lo creo. Somos mucho mejores en un bloque. Creo que no tienen oportunidad. ¡Mírame, soy un ninja! ¡Oh, sí! ¡Madre mía! ¡Piu, fiu, fiu, fiu! ¡Es peor que no, Tony! ¡Oh, madre mía! ¡No, pero Nacho, ¿qué haces? ¡También tú no! Ah, no, chicos, no seáis así. De todos modos, ¿qué están haciendo las chicas? ¡Oh, madre mía, chicos! ¡Pero si ya han empezado! ¡Vamos! ¡Dejar de hacer el estúpido! ¡Vamos a empezar a construir ya! ¡A ver qué toca! ¡Corre! ¡Vamos! ¡Tenemos que romper aquí muchísimos bloques! ¡Espera, estoy consiguiendo un montón de madera! ¡Ah, un pollo fuera! ¡Un pollo! Acabas de fallar la regla número uno de un bloque. Espera, ¿cuál es la regla número uno, Nacho? Pues es salvar a todo lo que te toca y guardarlo también. Bueno, supongo que tienes razón, Nacho. Pero es que tal vez la isla es muy pequeña y es un poco molesto tener aquí tanta gente. Es verdad, Agar, de momento necesitamos más materiales. ¡Ah, sí, desde luego! Y espera, creo que tenemos ya suficientes materiales como para empezar a ampliar un poco más esta isla. ¡Vamos a hacerla mucho más grande! ¡Incluso tenemos también madera! ¡Woohoo! Espera, Nacho, deberíamos de aprovechar la madera para poder hacer un cofre, así que déjame que yo voy a hacer por aquí la mesa de crafteo, perfecto. Y ahora solo necesito un poco más de madera para ese cofre, espera, pero si ya la tengo por aquí. Me pregunto si este alien tendrá superpoderes. Sí, yo también me pregunto lo mismo, a lo mejor nos puede conceder superdeseos o algo así, eso sería realmente genial. ¡Guau! Ya podemos dejar las cosas en el cofre para que nadie nos lo robe, ¡qué bien! ¡Uh, sí! A ver qué cosas tenías. Espera, tablones de roble, esto me viene genial. ¡Me lo voy a quedar todo! ¡Oh, no, Dagar, mira cómo van las chicas! ¡Un momento, pero sí van genial! Chicos, creo que se nos da mejor esto que a vosotros. Espera, ¿cómo se les va a dar mejor a ellas? Eso es imposible. Vamos, chicos, tenemos que ponernos a picar muchísimo. ¡Espera, más animales fuera a todos! ¡No, no, no, no! ¡Ah, sí, tienen que irse fuera a todos, chicos! ¡Espera, estamos consiguiendo ya más cosas! ¡Acabo de conseguir dos palos! ¡Eso nos vendrá muy bien para algo! ¡Hay que conseguir madera y todo lo que salga de este bloque! ¡Todo es útil! ¡Ah, sí, desde luego! ¡Mira, Dagar, ahí vuelve el alien! ¡Espera, está volviendo! Oye, recuerda que no hablamos tu idioma, tienes que hablarnos en español. ¡Oh, cierto, olvidé mi traductor! ¡Vaya, qué importa! Pero bueno, ¿qué quieres ahora? Nada, solo quería ver qué tal os iba. ¡Un momento! ¡Las chicas están avanzando mucho! ¡Nos están distrayendo! ¡Espera, ¿qué? ¡No! Cuidado, porque si ganan las chicas, eliminaré a los chicos del mundo. ¡Espera, ¿qué? ¡Nos va a eliminar a todos! ¡Vamos, chicos, tenemos que picar rápidamente! Aunque, espera, yo tampoco quiero que eliminen a las chicas. ¡Fuera, los cerdos! ¡Fuera, fuera, fuera! ¡Ven aquí, porque... ¡Espera, ¿qué? ¡Oh, no! Vale, sí, creo que deberíamos de empezar a guardar también a los animales. Así que, vamos, tenemos que picar aquí todo lo que podamos. Y, un momento, tenemos que llenar también todo este cofre con los recursos. Empezamos a tener bastantes. Sí, cada vez tenemos más y más madera, pero deberíamos de plantar algún árbol, ¿eh? ¡Y una vaca! Tal vez deberíamos de guardarla en algún sitio, como, por ejemplo, ¡en el vacío! ¡Woohoo! ¡No, vaqueta! ¡Oh, no, Nacho, ¿pero qué haces? Bueno, ¿qué importa? Supongo que tendremos que conseguir todos los recursos que nos proporcione esta isla. ¿Y si tratamos de ampliar más la isla? ¡Espera, ampliarla más! Bueno, sí, supongo que tienes razón. Deberíamos de... ¡Espera, un momento! ¡El alien nos ha puesto espadas láser! ¡Oh, Wallace, es increíble! ¡Espera, qué? Sí, deberíamos de tratar de atacar a las chicas con esto. Harán mucho daño. ¡Espera, qué? ¡Casi te mato de un golpe! ¡Oh, son muy poderosas! ¡Chicos, a vosotros también os han puesto espadas láser! ¡Espera, qué? ¡Os han puesto espadas láser, en serio! ¡Sí, creo que quiere que peleemos! ¡Espera, qué? ¡Oh, no, pues vamos a tener que pelear! ¡Vamos, chicos, tenemos que empezar a ampliar esto muchísimo más! ¡Así que vamos, daros prisa! ¡Vale, perfecto! ¿Y qué os parece si somos los primeros en atacar? Tal vez deberíamos de ir a su isla. Pero antes deberíamos de poner un bloque aquí debajo, ya que hay recursos que se nos están cayendo. ¡Espera, un bloque ahí debajo! ¿Quién quiere sacrificarse para ponerlo por debajo? ¡Yo, yo, yo! ¡Lo voy a conseguir! ¡Yo, yo, yo, yo! ¡Vamos, Nacho! ¡Inténtalo! ¡Espera, qué? ¡Lo has hecho realmente fatal! Vale, tengo que intentarlo yo también. Esto va a ser realmente complicado. Así que voy allá. ¡Espera, sí! ¡Lo logré! ¡Dagar, tu sacrificio fue genial! ¡Ya no se caen las cosas! ¡Sí, ha sido épico! Pero, ¿qué os parece, chicos, si vamos haciendo un puente? ¡Toni, déciéndolo tú! ¡Así estaremos conectados! Aunque, chicos, no sé si ellas nos dejarán entrar a su isla. Bueno, por lo menos nos acercaremos. A ver qué dice el alien. ¡Dagar, mientras él hace el puente, nosotros deberíamos hacer herramientas! Bueno, sí, tienes razón. Y espera, voy a poner esto aquí. No vaya a ser que el alien se enfade. Vale, Nacho, ¿qué armas podemos hacer? No sé, quizás espadas, picos, hachas... De momento lo que voy a hacer es un pico de madera para poder estar aquí picando todo el rato. ¡Vamos, vamos! Yo también tengo un pico de madera. Vamos, pero no toca nada de piedra. ¡Qué difícil! No, quiero que nos toque ya piedra. Vamos, Nacho, lo necesitamos para poder hacer un puente mucho más resistente. ¡Oh, no! ¡Mira qué largo está haciendo el puente, Tony! ¡Ya casi estamos! Espera, ¿qué? ¡Ya casi va a llegar hasta donde las chicas! ¡Esto va a ser realmente genial, Nacho! Espera, ¡hola, señor alien! Hola, chicos, comienza el primer reto. ¿Espera, reto? ¿El reto de chicas contra chicos? No, este es un reto muchísimo más específico. Vale, ¿y entonces qué es lo que hay que hacer? Tendréis que construir la mejor casa. La mejor, vale, pero apenas tenemos materiales. No os preocupéis, yo os ayudo. He puesto algunas cositas en el cofre. ¿En serio? ¡Oh, gracias! ¿Y cuándo comienza el reto? ¡Justo ahora! ¡Oh, no! ¡Ah, tenemos que darnos mucha prisa! Sí, pero lo primero es expandir mucho la isla. Tengo un montón de tierra, así que voy a ello. ¡Oh, vale, vale! Sí, yo igual voy a expandir todo esto por aquí. Tenemos que darnos muchísima prisa para poder construir una casa aquí. ¿Qué estarán haciendo las chicas? Espera, pero si no están haciendo nada. ¡Ah, vamos muy mal! Tenemos que darnos prisa. Espera, creo que se acaban de enterar del reto. ¡Hay que extender la plataforma hasta el infinito! ¡Vamos, tío! Espera, no, 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 chicos, vamos, que nos van a acabar ganando. Espera, voy a colocar por aquí algunos bloques más. Perfecto. Y vamos a empezar a expandir esto aún más. Vale, creo que por aquí esto está quedando genial. Oye, alguien, ¿cuánto tiempo nos queda? Oye, ¿puedes usar el traductor, por favor? Oh, sí, no lo había encendido. ¡Tenéis tres minutos! ¡Madre mía, pero eso es muy poco tiempo! ¡Hay que darse mucha prisa, chicos! ¡Oh, sí! ¡Corre, corre, corre! Vamos, vamos, menos mal que seguimos teniendo mucho material de sobra por aquí. Tenemos aún más tierra, un poco más de piedra y también algunas camas incluso. ¡Wow, esto nos va a venir genial para construir todo lo que queramos! Yo usaré tablones de madera. ¡Empieza con la estructura, Dagar! Vale, perfecto. Haré una estructura así, justo para las esquinas. Más, esta va a ser como justamente por aquí. Luego colocaremos otra estructura como justamente aquí. Y así quedará perfecto. Otra irá justo a este lado. ¡Vale, termina la destina rápido! ¡Claro que sí, muy bien! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Hay que darse muchísima prisa, chicos! ¡Definitivamente los pibes construimos mejor que las pibas! ¡Oh, sí, desde luego! Aunque, espera, creo que podemos ampliar todavía más la casa hacia este lado. Así quedará mucho más chula. ¡Ah, sí! Tendremos una casa realmente enorme. ¡Fijaos, chicos! ¡Puede ser con varias habitaciones y muy grande! Desde luego. Y espera, ahora colocamos todo esto por aquí. Y espera, vaya, lo he puesto mal. ¡No puede ser! ¡Es un poco complicado con toda esta presión! Espera, Tony, ¿te has caído? ¡No puede ser! Chicos, qué lentos vais. Nuestra casa va muchísimo mejor. Espera un momento. ¿Qué, chicos? Tenéis que daros muchísima prisa. ¡No nos pueden ganar las chicas! Esas falso. Nuestra casa es mucha más bonita. Bueno, Nacho, técnicamente ellas tienen hasta cristales y nosotros absolutamente nada. Así que venga, hay que darse mucha prisa, ¿vale? Voy justo para este lado y espera que me he quedado sin material de ese bloque. Vale, perfecto. Creo que es mejor que cerremos todo esto por aquí. Sí, perfecto. Y ahora necesitamos algún cristal o algo. Esto tendrá varias habitaciones, cristal. ¡Oh, no! ¡No tengo Dagar! ¡Oh, no! Y también deberíamos hacer el suelo. Espera, ¿qué? Así perderemos la tierra. Tenemos que hacer esto mejor. Vamos, Dagar, ya está el suelo. Ponte con el techo. ¡Oh, sí, 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 sí! Voy a darme muchísima prisa. Creo que voy a crear muchísimas losas justo por aquí para tener un techo mucho más chulo. Y vamos, hay que darse prisa. Oye, señor alien, ¿cuánto tiempo nos queda? Nos queda un minuto. Espera, ¿qué? ¿Un minuto? ¡Oh, tenías que habernos dado mucho más tiempo para acabar esto! Con cinco minutos hubiéramos hecho una casa genial, pero con tres es realmente imposible. Pero bueno, chicos, venga, nos tiene que dar tiempo. Solo nos faltan los últimos paneles de cristal. Vale, perfecto. Voy acabando toda esta parte del techo. Aunque no sé si me va a dar tiempo, chicos. Necesitaré vuestra ayuda. ¡Corre, Dagar, vamos! Vale, perfecto. Colocamos todo esto por aquí. Vale, bien, 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 bien. Unos últimos retoques por aquí. Sí, creo que el techo está ya listo. Aunque esperad, chicos. Todavía no hemos hecho la puerta. Oh, es cierto. Aquí podemos hacer una puerta un poco grande o una de un bloque solo. Creo que podríamos hacer una de un bloque solo. Luego ya veremos. Sí, creo que una de un bloque será suficiente. Y con el cristal que me ha sobrado, ¿lo pondré alrededor? Sí, fíjate qué casa más elegante nos ha quedado. Y un momento, chicos. Por aquí teníamos también unas camas que nos dio el alien. Creo que las podemos colocar justo por ahí. Dagar, ve a por el resto de camas mientras yo pongo una mesa con pecha. Vale, perfecto. Sí, quedan dos camas más por aquí. Está pensado perfectamente para que pongamos una para cada uno. Vale, a ir a la mía, aquí la de Tony y aquí justo la de Nacho. Dagar, y si colocas estas alfombras que he conseguido. Espera, alfombras. Wow, esto es realmente como un artículo de lujo. Seguro que al alien le encanta. Así que vamos a rellenar todo esto por aquí. Oh, sí, creo que esto va a quedar perfecto. Y colocaremos unas pocas más justo hacia este lado. Sí, todo esto está ahora lleno de pecha. Oh, sí, espero que realmente al alien le guste eso. Y espera, voy a quitar esto por aquí. Coloco esto y ya está, perfecto. Wow, qué casa más bonita. Sí, es súper amplia, aunque ojalá tener una televisión. En tres minutos no va a dar tiempo a conseguirla, Dagar. Tiempo activado, teletransportación activada. ¿No será qué? Espera, ¿nos aliens os podéis hacer eso? Claro, soy un alien. Un momento, pero si ahí está nuestra isla. Qué cosa más extraña. Chicas, enseñadme vuestra casa. Bueno, pues entra por aquí. Tenemos nuestros asientos de nuestros colores y una televisión. Espera un momento, tenéis un montón de cosas, tenéis hasta un perrito. Sí, pero no le hemos podido domesticar, no nos teníamos huesos. Oh, vaya, sin huesos no podéis hacer absolutamente nada. A los humanos os gustan los perritos, nosotros no los comemos. Espera, ¿qué? Si son nuestros amigos, qué asco. Las chicas tienen muchos agujeros en su casa. Pues sí, no les ha dado tiempo a acabarlo y se nota. Está mal, está mal. Bueno, realmente la casa tiene mucho color, así que me gusta. Le voy a dar un 6 de 10. Bueno, no está nada mal. Ahora vamos al lado de los chicos, os voy a teletransportar. Oh, ¿dónde estabais? En un sitio muy raro. Oh, oh, creo que te mandé sin querer a mi planeta. Pero bueno, enseñadme vuestra casa, chicos. Bueno, nuestra casa es completamente de madera, que está chelísima. Espera, ¿por qué tenéis aquí alimentos con forma de nave espacial? Espera, ¿forma de nave espacial? Sabes que estos son pizzas, ¿no? Esto lo comemos en la Tierra y están buenísimas. Qué rico, tienen queso. A los aliens no nos gusta el queso, huele a pie. Espera, ¿qué? ¡Qué asco! Y fíjate, por aquí tenemos estas pedazos de camas para dormir siempre que queramos. Y para saltar todo el día. ¡Uhú! ¿Qué te parece nuestra casa? ¿Te gusta? Bueno, no está mal, pero es muy simple. Le doy un 5 de 10. Espera, ¿qué? ¡Hemos ganado, sí! Oh, no, pero ¿cómo es posible? ¡Qué mal! Ellas sacaron un 6 y nosotros un 5. Ganaron porque tenían una granja y el interior era muchísimo mejor que el vuestro. Oh, no, no deberíamos de haber tirado a los animales al vacío. Bien, ahora las chicas de vuelta a su isla. Espera, ¿eso significa que tendremos algún otro tipo de reto o algo así? Sí, comenzará en breve. Oh, vale, bien, chicos. Vamos a seguir picando el bloque para conseguir muchos recursos. Vamos a quedarse en mucha prisa. Al menos ahora tenemos herramientas muy buenas que nos ha dado el alien. Y no tiréis a los animales que nos harán falta luego. Ah, chicos, mientras picáis el bloque, creo que me voy a ir un segundo al baño, ¿vale? Espera, ¿qué? ¿Vas a ir al baño? Pero, Nacho, si no tenemos baño en casa. ¿Quién ha dicho que no tengamos baño en casa? ¡Un momento! ¿Qué? ¡Nacho, no puedes colocar un baño en mitad del salón! ¡Es muy asqueroso! Oh, no, la casa va a oler fatal. Ah, sí, desde luego. Pero vamos, tenemos que seguir picando. Vamos, llévate todo. No gritamos entre que más animales mejor. ¿De qué será la siguiente prueba? Ah, tengo el presentimiento de que tendrá que ser algo relacionado con animales. Como una granja o algo así. Le llamó mucho la atención al alien. Sí, yo confío mucho. Así que, ¿qué tal si las metemos todos dentro de casa o algo así? Sí, tal vez deberíamos de tenerlas bien guardadas. Así que, vale, perfecto. Recolectamos un poco más de recursos. Y así tendremos la madera suficiente para poder hacer lo que sea. ¡Señora, entre aquí! ¡Vamos! Ah, Nacho, creo que es demasiado grande. ¡No va a entrar nunca! ¡Cómo come tanto! He vuelto y he terminado el puente. Espera un momento. ¿Qué? ¿Has terminado la unión entre las dos islas? Exactamente. Así que el siguiente reto lo ganará el que tenga la mejor granja. Espera, ¿qué? Si es justo lo que acababa de decir. Pues tenéis tres minutos. ¿Espera, qué? ¿Otra vez tres minutos? ¡Vamos, chicos! Tenemos que darnos muchísima prisa. Creo que la granja debería de estar como por aquí. Así que vamos. Vamos a colocar rápido una extensión grande de tierra. Eres súper inteligente. ¿Cómo sabías que iba a ser una granja? No sé, Nacho, simplemente lo supuse. Además, es lo típico que los aliens quieren estudiar de los humanos, ¿no? Como nuestros comportamientos, cómo conseguimos la comida y ese tipo de cosas. Creo que este sitio estaría perfecto para empezar a construirla. ¡Oh, sí! ¡Será genial! Creo que deberíamos de empezar a construir unas vallas para contener a los animales. Así que para ello simplemente voy a colocar aquí unos palos y fíjate, ya tengo la puerta y ahora tengo que hacer lo mismo, pero al revés, para poder hacer muchísimas vallas. Así que voy a hacer así y espera que acabo de conseguir muchísimas justo ahora. ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! Pero también hay que encerrar los animales dentro. ¿Cómo lo hacemos? Sí, eso no lo sé, eso realmente va a ser lo más complicado, así que de momento os lo voy a dejar a vosotros, aunque si conseguís una cuerda, eso sería genial. ¡Oh, una cuerda! ¡Claro, yo tengo cuerdas! De esa forma sería casi imposible que se escapen, así que perfecto. Voy a colocar todo esto por aquí. Espera que ya me he vuelto a quedar sin materiales. ¡Jope! ¡Se gastan rapidísimo en una isla! ¡Vamos, que ya tengo todos los animales! ¿Qué? ¿De dónde has sacado esas cuerdas, Nacho? ¡No puede ser! No lo sé, estaban como tirando del váter. Nacho, eso ha sido realmente asqueroso, pero bueno, ¿qué importa? Tenemos que seguir construyendo estas cosas, por aquí tenemos todavía más troncos. Todavía no nos ha puesto más materiales, así que tenemos que aprovechar bien los que tenemos ahora mismo, ¿vale? Coloco esto así y ahora hacemos las vallas. ¡Date prisa, Lagar, que se van a escapar los animales! ¡Oh, sí, 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 sí! ¡Ya voy, Nacho! ¡Ya mismo voy! Vale, perfecto, tengo ya 49 vallas, si con esto no podemos hacerlo, será imposible. Vale, perfecto, enciérralos por aquí. Espera, Nacho, pero no te los vuelvas a llevar. ¡Ah, espera, los meto, los meto! ¡Vamos, chicos! ¡Vamos, que estren todos, Ragar! ¡Vamos, que estren todos, Ragar! ¡Está costando muchísimo! Y bueno, la oveja esta se queda afuera. A ti te voy a tirar al vacío por mano afuera. ¡Vamos, vamos! ¡Vamos a hacer alguna división más! Vale, perfecto, creo que deberíamos de hacer esto por aquí. Creo que con estas tres ya vamos bastante bien. Aunque ahora debería de hacer una puerta para que mis amigos puedan salir. Creo que habría que poner a las vacas con las vacas, los pollos con los pollos y esas cosas. Sí, aunque eso va a ser muy difícil de clasificar, Nacho. Pero bueno, sí que hay que hacerlo, es lo mejor. Espera, ¿qué está pasando, Nacho? ¡Estoy encerrado! ¡Estoy encerrado! ¡Oh, no! ¡Vale, espera! ¡Yo te saco, Nacho, Tony! ¡Le has vuelto a cerrar tú! Vale, ya está, perfecto. Ahí tienes tu valla para que puedas volver a salir. Y ahora colocamos otra valla justo por aquí. Toma, ¿quieres juntar a cada animal con su especie? Bien, sí, deberíamos de intentarlo. Vale, a ver, ¿qué hay animales? Vaya, esto es bastante difícil, ¿vale? Creo que me voy a llevar al pollo este de aquí. Eso es lo más sencillo. Voy a ponerle justo en este lado. Vamos, pollito, aquí te quedas quieto. Y yo me voy a llevar a los cerditos. ¡Oh, vale, genial! Y ahora tenemos a cada uno con su propio lado. ¡Perfecto! ¡Sal de ahí, porquí! ¡Sal de ahí, porquí! ¡No sale este! Creo que se llama mejor tocino, Nacho. Le queda más ese nombre. ¡Uh, uh! Aquí los tenemos preparados para cocinarlos y que sean bacon. Espera, ¿qué? ¡Pobrecitos! Pensaba que las granjas eran para acariciar a los animales. ¡Eso era la granja escuela, Tony! Voy a obsequiaros con más animales. Espera un momento, ¿qué? El alien nos está poniendo muchos más animales, chicos. Deberíamos de tratar de ampliar todos estos cultivos. Así tendremos un sitio mejor. ¡Ah, hay que ampliarlos! ¡Ah, hay que ampliarlos! Vale, perfecto, perfecto. Voy a colocar todo esto por aquí. Espera, pero tanto se está poniendo, chicos. Ni siquiera me ha dado tiempo a mirar. Un momento, ¿qué? ¡Ah, ¿dónde vamos a meter a todas estas vacas? ¡No, no, no! Yo no sé, pero vamos, chicos. Tenemos que hacerlo rápido para que entren justo por aquí. Vale, perfecto. Creo que esto así queda bien y genial. ¡Yo me las llevo ahora mismo! ¡Tengo siete millones de vacas encima! ¡Vamos, Nacho! Tenemos que tratar de cerrarlas ahí. Espera, hay todos estos pollos, pero sí hay pollos casi infinitos. Vale, perfecto. Creo que tenemos que llevar estos por aquí. Y ahora vamos a llevarles con los pollitos. Pollitos, vamos. Entrar aquí. Aquí hay muchísimos. ¡Yuhu! ¡Mira cuántos pollitos! ¡Las vacas no entran! ¡Pesan demasiado! ¡Vamos a perder! ¡Oh, no, no! ¡Vamos! Tienen que entrar todos los animales. Espera, este pollo se acaba de afuera. Creo que lo voy a tirar. ¡Vamos, vamos! Hay que empujar a las vacas. ¡Ah, sí! ¡Ya están todas! ¡Vale, perfecto! ¡Genial! Solo me faltaría colocar por aquí otra valla de roble. ¡Perfecto! Y en este vamos a colocar a todas las ovejas. ¿Vale? ¡Perfecto! Colocamos a todas estas por aquí y ahora las metemos aquí dentro. Espera, cuando son tan grandes es muy difícil que pasen porque intentan pasar a la vez, Tony. ¡Empújalas! ¡Hay que meter más ovejas ahí! ¡Corre, corre! ¡Vamos, vamos! ¡Oh, es complicadísimo! Espera, ¿qué? ¡Están entrando pollos! ¡Oh, no! ¡Ay, ya la voy con más ovejas! ¡Vamos, Nacho! ¡Tráelas a todas! ¡Tráelas a todas! ¡Por adentro todo el mundo! ¡Empújalas, Tony! Espera, ¿qué? Creo que tenemos una de las mejores granjas de Minecraft, chicos. ¡Empújándolas entran! ¡Oh, sí! ¡Es un desastre! ¡Dagar, ves cómo era buena idea darles de comer! ¡Oh, sí! Desde luego porque estamos consiguiendo muchísimos más animales que incluso los que nos puso el alien. ¡Fíjate! ¡Aquí hay muchos más pollitos chiquitos ahora! ¡Sí, son montón! Aunque ya nos quedamos sin semillas, chicos. ¡Oh, no! ¡El tiempo se ha acabado! ¡Un momento! ¿Qué? Bueno, creo que realmente nos ha quedado una granja bastante buena. Vamos, tenéis que ver a las chicas en el nuevo puente que he construido. ¿El nuevo puente que has construido? ¡Un momento! ¡Podemos ir en vagoneta, chicos! ¡Esto es genial! ¡Woohoo! ¡Allá fue! ¡Sí! ¡Esto está genial! ¡Ey, vaga! ¿Esta es vuestra granja, Lía? ¡Ja, ja, ja! Tienes a todos tus animales juntos. Bueno, bueno, por lo menos tenemos cultivos. Sí, realmente parece que las plantas están bien cultivadas y los animales tienen buenos saludos. Voy a poner un 4. ¡Espera! ¡Les vas a poner un 4 en suspendido! Pero si nosotros ni siquiera tenemos cultivos, a saber qué nota nos ponen. ¡Uy, es verdad! ¡Vale, vale! ¡Vamos a enseñarle la nuestra! ¡Vamos, chicos! ¡Rápido en el carro! ¡Woohoo! ¡Vámonos! ¡Esto es lo más divertido del mundo! Vale, y señor Alien, ¿qué te parece lo nuestro? Pues está muy bien organizado. Pero es verdad, no tenéis cultivos y es una parte muy importante de las granjas. Ah, sí, es cierto. Lo que pasa es que nos hemos centrado tanto en organizar y reproducir estos animales que no nos ha dado tiempo. Bueno, supongo que para tres minutos no está mal. Os doy un 4 con 5. ¡Espera! ¡Un 4 con 5! ¡Eso significa que hemos ganado a la chica! ¡Sí! ¡Woohoo! ¡Oh, no puede ser! ¡Ahora vamos a empate! ¡Mmm! Y estos pollos deliciosos... Espera, ¿tú comes pollos? Sí, me encantan. Si me dais alguno de vuestros pollos, os pongo 0 con 0 5 más. Espera, ¿0 con 0 5 más? A cambio de comerte nuestros pollitos, no, ni hablar. Fíjate qué lindos se ven. ¡No, no, no, no! Prefiero que no te comas a ninguno, ¿de acuerdo? ¡Cómo os has ofendido! Espera, ¿qué? Chicos, creo que he enfadado al alien. Tranquilos, creo que Abby está tratando de hacer una máquina para sacarnos de aquí. Oh, es verdad, lleva como mucho rato escondida, pero ¿el alien no la pillarás? No, ya creó pociones de invisibilidad. Espero que no saque pronto de aquí porque si no matará a todas las chicas o a todos los chicos del mundo. Para la siguiente prueba he teletransportado a las chicas a su isla. Espera, ¿en serio? ¡Qué susto! Casi nos pilla hablando de eso. El ganador de la siguiente prueba será quien consiga tirar al otro de su isla. Espera, ¿en serio? Eso creo que va a ser súper sencillo. Tony, ¿todavía guardas tus bolas de slime? Claro que sí, Dagar, aquí tienes. Espera un momento. Fíjate, estas tienen un montón de empuje. ¡Empuje 25! Bien, pues lo que tendréis que hacer es engañarlas para tirarlas de la isla. Sé exactamente cómo, tenemos que ir a su isla rápido. ¿En serio? ¿Tú crees que yendo a su isla simplemente lo lograremos? Sí, vamos a fingir que somos de su equipo. Sí, yo voy a fingir que me llamo Antonella. Vale, sí, me parece perfecto. Vale, tomad cada uno una vagoneta y allá vamos rápido. ¡Woohoo, sí, 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 sí! ¡Vamos para allá! Un momento, chicas. ¿Qué estáis haciendo aquí? No, ¿qué estáis haciendo vosotros aquí? Deberíamos intentar ganarlas por si acaso no vencemos al alien. Sí, eso es cierto. Chicas, me uno a vuestro equipo. Espera, ¿qué, Tony? ¿Cómo te vas a unir a su equipo? Sí, ahora soy una chica. Guiño, guiño. Oh, vale, perfecto, Tony. Ya sabes cuál es el plan. Guiño, guiño. A ver, muéstrame tu encanto, preciosa. Voy a pintarme las uñas. No, pero dilo con tu voz de chica. Bueno, vale. Voy a pintarme las uñas. Creo que ese es un talento escondido de Tony. Sí, definitivamente. ¡Eh, chicos, para de cuchichear! ¡Fuera de aquí! ¡No, y fuera tú! ¡Hasta luego! ¡Corre, chicos, a nuestra isla! ¡Tenemos que pensar otro plan para que las podamos tirar afuera las dos! Sí, 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 sí. Ahora queda Lía. Bien jugado, chicos. Pero todavía os queda una chica y solo un minuto. Espera, ¿un minuto? Oh, no, ¿qué podemos hacer? Un momento, Alien. ¿Tienes alguna de esas alas para mí? También quiero otras. Por supuesto. ¿Qué plan tienes? Bueno, ahora lo verás, señor Alien. Aunque, bueno, estas elitras la verdad que se ven súper extrañas. Claro, es que son unas elitras alienígenas. Dagaren, ¿qué estás pensando? ¿Para qué le pides eso? Ya verás, ¿no tendrás por casualidad algunos fuegos artificiales? Sí, los tengo justo aquí. Ahí los tienes. Genial, esto será perfecto. Chicos, el plan es que voy a volar justo por debajo de las islas para atacar a Lía y tirarla. Sí, yo creo que las voy a distraer con mi avión. Espera, ¿qué? ¿Con un avión, Tony? ¡Esa idea es genial! Vale, perfecto. Yo voy a ir volando justo por aquí debajo. ¡Vamos, vosotros podéis, chicos! Sí, sí, sí. Vale, voy a atacarla y a ver. Espera, ¿qué? Se está fijando en el avión. Sí, sí, sí. Se está fijando justo. Vale, ahora voy a atacarla. ¡Y allá voy! ¡Wastie! ¡Oh, qué bueno, vaga! Ha sido increíble. Ese plan ha sido realmente diabólico, pero lo habéis conseguido. ¡Buen trabajo, chicos! ¡Oh, somos unos cracks! Aunque ahora voy a hacer que reaparezcan las chicas. Date prisa y vuelve a tu isla. ¿Y eso por qué? Porque es el reto final. El primer equipo en encontrar diamantes ganará. ¡Espera, qué? ¿En serio? Pues hay que darse prisa, chicos. Ya lo habéis oído. Hay que encontrar diamantes ya mismo. ¿Dónde? ¿Dónde nos encontramos? ¿Dónde? Pues ¿dónde nos vamos a encontrar? En el único bloque que tenemos. Así que vamos a picar aquí como locos, chicos. No podemos perder el reto. Tenemos que sobrevivir como sea. Vale, tenemos que romper aquí durante todo el día. Ojalá encontremos algún diamante. Rápido, tenemos que picar más rápido que los chicos. Ellos tienen que morir. Un momento, ¿qué? Pero, Abby, ¿tú no estabas buscando una supuesta forma de escapar de aquí? Sí, pero es imposible escapar. Así que tenemos que hacer lo que él nos pide. ¿Espera qué? ¿En serio? No, chicos, no. Vamos a morir. Vamos, vamos. Tenemos que picar rapidísimo. ¡Corre, corre! ¡El diamante, el diamante! Nuestra vida depende de un simple diamante. Un momento, chicos. Se me está ocurriendo una gran idea. ¿Qué os parece si les intentamos robar el diamante a ellas? ¡Uy, sí! ¡Vamos a destrozarles toda la casa! ¡Uy, sí! ¡Eso será genial, Emtoni! ¿Tienes más aviones por casualidad? Pues claro que sí, Dagar. Siempre llevo aviones en el bolsillo. Pero espera, ¿qué? ¿En serio? ¿Pero cuántos aviones tienes? Vale, esto es genial. Simplemente ponemos el avión por aquí. Y ahora vamos a atacarlas mientras ellas pican. ¡El escuadrón de la muerte al atacar! ¡Oye, vamos! ¡Espera, ¿qué está pasando? ¡Sí, vamos a atacar aquí! ¡Sí! ¡Estrállate contra ella! ¡Vamos, vamos! ¡Vale, vamos, vamos! ¡Hay que estrellarse justo aquí! ¡Ya! ¡Y el siguiente soy yo! ¡Allá voy! ¡Vamos, el gacho! ¡Uh, cuidado! ¡Casi lo estrellas contra mí, chicos! Tenemos que buscar el confre. ¡Rápido, rápido! ¡Espera, ¿qué? ¡Tienen un diamante aquí! ¡Rompe, rompe todo! ¡Los animales fuera! ¡Vamos! ¡Sí, sí, sí! ¡Hay que romperle todo en la isla! ¡Vamos, chicos! ¡Eh, un momento, chicos! ¿Nos dais cuenta de que todos nos estamos volviendo mucho más agresivos? ¡Hemos dejado de cooperar incluso para escapar de aquí! ¡Ya no nos estamos haciendo nada de bueno! ¡Oh, me da igual! ¡Voy a romper todo! ¡Lo he hecho, me he hecho! ¡Quieto! ¡Aquí para! ¡Es verdad! ¡Me estoy portando fatal! Bueno, en verdad sí que se podía salir, pero yo tenía ganas de destruiros. Creo que es por el alien. ¡Espera! ¿Cómo que por el alien? ¡Sí, nos está volviendo malvados! Creo que nos están poseyendo para que nos volvamos en contra de nuestras amigas y las matemos. ¡Esto es realmente horrible! ¿Sabes qué? Yo no quiero este diamante tampoco. ¡Me da igual! ¡Ese no era el plan! ¡Me estáis enfadando muchísimo! ¡Espera! ¿Qué plan? ¿De qué estás hablando? Quería probar cómo las especies inferiores os destruís entre vosotros. ¡Espera! ¿Qué? ¿En serio? ¡Oh, no! ¿Y cómo salimos de aquí? Ya lo habéis arruinado todo. ¡Da igual! ¡No, no da igual! ¡Queremos volver a casa! ¿Es posible? Bueno, sí. Tengo esto, pero jamás os lo daré. Espera. ¿Cómo que jamás me lo darás? ¡Sois unos estúpidos humanos y me habéis destruido el experimento! ¡Espera! ¿De qué estás hablando, alien? ¿Sabes qué? ¡Te mato con tu propia espada láser! ¡Espera, Dagar! ¡Acabo de recoger esto! ¡Espera! ¡Sí, era justo lo que él tenía! Vale, chicos, pues vamos a usarlo. ¡Y allá vamos! ¡Menos mal que escapamos! ¡Sí, por fin estamos en casa! ¡Os voy a matar a todos! ¡Espera que no! Para más aventuras de Nacho y Dagar, suscríbete y dale a like a este vídeo. ¡Sí! Además, no olvides que ahora mismo en la pantalla tienes un montón de vídeos y estoy seguro de que todos, todos, todos te van a encantar. Quiero que vayas a verlos ya mismo. ¡Adiós! ¡Adiós!